¡Vamos a esto ya, señores! ¡Ay, mamá! Gracias por aguantarnos todo este tiempo, que estamos por acá. Esto es Comiendo con Flore, dándole la bienvenida a esos 31 países que nos ven, que no se mueven de ahí. Gracias por la calidad emocional que nos devuelve, que nos caracteriza toda la alegría de Comiendo con Flore. Que sabe todo el programa que hoy me la cambió de cerrado. Y desde otro día me la puso de este lado. Entonces, es rico que estoy y dale para allá. Señores, estamos activos ya, muy contentos que tenemos demasiadas entrevistas el día de hoy. Demasiadas, porque ustedes van a tener que soportar todo esto, que son tres. Así que tranquilos, que todo va a salir bien. Pero hay que dejarle la parte femenina a esta joven que tenemos aquí, ya muy talentosa. Que ustedes la conocen, que ha estado en varios escenarios nacionales e internacionales. Y las cosas están caminando muy bien. Estamos contentos con su trabajo. Por eso a todo programa que estamos y pertenecemos, la invitamos. Porque esto es una fiebre. Porque ¿a quién no le gusta que le den su chuparita? Con nosotros, Lili Ra. ¡Ven acá, pero esa o me la cambiaron! Vamos por una musiquita. ¿Se está escuchando, Moreno? Que yo no la voy, que no la siento. Ahí. Lili, ¿tú cómo que te pones chiquita de maldad? ¿Sabes para que no sepan, que esto eres grandísimo? No, eso es. Y vivo acomodándome ahí tranquilo. ¿Cómo está todo? Dime. Buenas tardes. Dándole la gracia a Dios. Comiendo con Flo, Karina Radio TV. Gracias por la entrevista. Me siento muy bien, gracias a Dios. Y tú, Marta. Tú sabes que tú estás en tu casa y con tu papá, lo que hay. Estamos caminando bien. Háblanos de ese tema, de esa inspiración divina, de la Biblia, de Shakespeare. ¿De dónde vino eso de que una chuparita? Ay, Dios. Bueno, una chuparita, yo iba a hacer otra canción, realmente. O sea, que iba a chupar otra vez. ¿Qué era lo que te iba a hacer? No, en realidad yo iba a hacer otra canción. Y de repente me llegó un cambio de idea. Y déjame hacerlo así. Me llegó eso de la chuparita, la iba a grabar sola. Te llegó, porque tú lo sentiste. ¿Qué pasó ahí? Está bien, ok, lo sentí. Lo sentí. Tú estabas como recién tocada. Bueno, estaba heavy ahí. Estaba cómodo. Entonces yo iba a hacer esa canción sola, donde vi crimen, uno de mis productores. Y surgió que llegó una amiga mía, Guavui. Ella muy dura, está ahí afuera ella del país. Y el tema quedó mejor de lo que yo pensé. Y ahí estábamos con la chuparita, rompiendo feo. Gracias, amigo. Tenemos mucha gente que está activa con nosotros por aquí, apoyando lo que se llama Lily Rap y comiendo con flow. Señores, por aquí está Cromo King, también está DJ Kamané, también está Karina, la jefa de acá. De esta estación activa con nosotros. Grammy, por fin. Dios mío, saludos para Grammy. La gente del cachón de Sabana Perdida. Gracias por el apoyo. Un tal Debo Oficial. No sé quién es ese, pero ustedes lo van a ver ahorita por aquí también. En su gran lanzamiento de su carrera. Sea parte de la historia. Lily, dime de ti. Nada más nos estamos metiendo manos, dándole las gracias a Dios por todo. Venimos con un nuevo proyecto. Y dándole gracias a Dios por mi mano y el que ha confiado en mi talento. A Peter Daniel, que siempre se mantiene activo. Estamos puestos para romper con Dios por delante. Positivo. Amén. ¿De dónde es Oriundo tu manager? ¿De dónde es? Él es francés. Él es francés, Francois. Y él es muy duro, con sorpresita por ahí, que no quiero hablar mucho. Ok. Todo tranquilo, bajo perfil ahí. Vemos que te llamas Lily's Rap. Entonces, vemos que estás promocionando un Debo también, aparte de tus rap que tienen por ahí. ¿Por qué has conservado tu nombre de Lily's Rap? ¿Es el que se queda ya para siempre? ¿No hay opción de cambio? ¿O no lo crees necesario? No lo creo necesario el cambio. Ya realmente ese es mi nombre, con el que me ha dado a conocer. Lo de Debo, en realidad eso es lo que está ahora mismo, que está sonando mucho. Y uno quiere mantenerse en la pampara también, aunque haga su ra y su tra y alguna cosa más. Uno también quiere estar en el medio. Es un asunto de altitaje. De altitaje. Eso es lo que hay. Aunque me gusten algunas líneas diferentes, pero estamos en eso. Eso es lo que hay. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Por qué te hiciste rapera, de embocera y todo lo que termina en era? Porque eres completa. ¿Por quién? ¿Quién fue tu inspiración? La primera inspiración que Dios la tenga en gloria fue mi madre, María Teresa Pérez. Y segunda inspiración como rapero fue Ángel Las Rabias, la artista de mi barrio, que también falleció. De ahí para allá me inspiré. Me gustó mucho su música. Trata de me inspirarte con Manuel Flores. Yo quiero un chismar, porque ya se han ido par de los que te inspiraste. Está bien. Vamos a mantenernos ahí. Tranquila, porque Dios mío. Así, ¿no? Señor, ustedes saben que a veces uno admira a alguien y no es porque quizá tenga una trayectoria tan extensa, sino que a uno le cae bien o se identifica con esa persona. Sí. Entonces no necesariamente uno tiene que idolatrarte, idolatrarlo o verlo como un Dios, sino que se le lleva su respeto. Eso fue Ángel Las Rabias para ti. Sí, sin idolatría, verdaderamente, pero me gustaba mucho su flow. Me gustaba su flow. Yo llegué a compartir con él que él iba a mi casa, en San Carlos, en la calle Rabelo. Y me gustaba mucho cómo él vestía su prenda y flow y eso. Y su forma de ser así lo admiraba. Yo también y muchas personas más del barrio también lo admiraba como persona, porque él era bacano. Amén. Cromoquín, dime la verdad. ¿Te gusta que te den una chupadita o te gusta el tema? Háblame claro. No veo que tú estás opinando por acá. Gracias por estar con nosotros. Está por ahí. Cromoquín. Lili, dime, ¿cómo te trata tu nuevo entorno? ¿Por dónde te estás moviendo hoy en día? ¿Cómo te va ese cambio de aire que sabemos que has cambiado desde cierto domicilio? ¿Cómo te trata la gente por ahí? Yo me siento bien. Aparte de que ya he dejado mi entorno pasado para conocer nuevas personas. Yo me siento bien donde estoy, nuevo pensamiento, pensando cosas diferentes y como más positivas. Porque muchas veces hay que salir como de lo mismo, del mismo ambiente para uno poder pensar diferente y saber lo que uno quiere. Y cambiar de ambiente. Amén. Dicen por aquí, Cromo, que buena vibra. Eso está bien. Dime algo. Aparte de la chupadita, ¿tienes otro tema de promoción? Claro que sí. Háblame de eso. La próxima canción que viene se llama No la corren y otro rap que viene en video los dos No la corren y el rap que me hizo JN Music, Como me tratas te trato. Estamos activos con eso. Ay. También por acá. Ah, pero mira lo tenemos por ahí, la chupadita, ay mamá. Sí, la chupadita, no la corren y como me tratas te trato. Esos son los proyectos que vamos a trabajar, con la bendición de Dios, y hermano de Dios. Ay mamá, pero eso está muy underground, eso está caliente. Para acá y con Dios por delante. Saludos especiales para todos los hijos míos, mirálo ahí, está DJ Sofocas en sintonía con nosotros, DJ Jason, ¿quién más sabe quién es? DJ Sofocas con nosotros acá, entonces, ¿de qué se trata ese rap que tú tienes? Háblame de eso bien. Ese rap, ¿cómo me tratas de trato? Bueno, son personas, lo que se está viviendo ahora mismo, es personas que ya le han hecho cosas a uno, uno se la pone huevito, lo trata bacano, pero ya el sistema da de que, ¿cómo me tratas de trato? Ya no se puede andar mucho en sentimiento, no se puede ser el pendejo de antes, y ¿cómo me tratas de trato? Y no la corren, es una vuelta de calle, que ya ustedes saben que es lo que voy a aprender, y un saludo para el productor, J. Plot, produciendo, el que me hizo la canción, que siempre es dativo. Ese tipo, ya te quedaste con ese por ahora, ¿verdad? Son varios, no hemos quedado por nadie, pero son varios que están a ti. Pero, ¿y L.B.? L.B. está todo, con L.B. viene una vuelta, organísima, no quiero dar mucha luz, pero ya cantamos un chingo, ayer la entrevista. Ay, mamá, dime ahora, por ahora estás, estás de tour promocionando tu canción, ya prontamente veremos a Lilith Rap en la calle, haciendo su concierto y en Cantadera, ¿cómo decís? Sí, estamos en esa diligencia ahora de darle para discoteca, porque hay que aprender, hay que ir haciendo algo, ya diciembre está a la puerta ya, y hay que estar moviéndose. ¿Y cómo están los viajes internacionales? Se está moviendo algo, se está cocinando, vienes a ir internacional por ahí, háblanos algo de eso. Estamos en planes, pero no quiero hablar mucho, vamos a dejar eso en manos de Dios, que Dios sea el que... Y después, pum, pondió por delante. Bueno, te siento un poquito, eh, por los compromisos, eso, un poquito afónica, entonces estamos a dejar tranquila hoy, nos estamos a poner con la, con la cantaleta y eso. Está bien, estoy media gripadita y cosita, pero todo el mundo está claro que uno lo aplica. Todo el mundo está claro ya. Pero vamos a darle un pedacito a capela. Dale. Dice, prendía por la forieta si se equivocó, todos los panas míos, macamos dos, cuatro, dona, mal es una seña, el proceso se acabó, le dilúa papilín y ya esto se metió. Amante a la vida como el que se equivocó, amante a la vida como el que nunca se equivocó, amante a la vida como el que se equivocó. No la corren, no la corren, no tienen valor, y no la corren, no la corren, no tienen valor, corre, no la corren, corre, no la corren, dice, corre, no la corren, no tienen valor. A mí me gusta pasar el trato, pero cómo me tratas de trato. A mí me gusta pasar el rato, pero cómo me tratas de trato. Y eso que estás ronca, Valvo, un aplauso para él. Oh, shit. Ay, mi madre, Dios mío. Y estás ronca. Sí, como yo le meto, te voy entre dos. Ahí está, ahí está, ahí está. En tu madera, tú sabes, eso le pone la voz a uno. No, Lili, agradeciéndote que hayas sacado de tu tiempo para moverte un poquito lejos hacia acá, ya que como dijimos, has cambiado de domicilio. Esperemos que haya sido para mejor y eso, y seguimos promocionando las cosas. ¿Dónde encontramos tus temas? Bueno, los nuevos están en la plataforma digital, no la corren, y también una chupadita. Y ya ustedes saben lo que es, manténganse activos, positivos, las vueltas de Dios, no se detengan, oren, que yo no me canso de orar. Todo el mundo dice que no, que tú no vas para ningún lado, yo estoy orando. El que sabe cuándo yo voy, se llama Jesucristo, y Dios es el que sabe de todo, amén. Positivo todo el tiempo. ¿Qué es lo que? Amén. Así que no te muevas de ahí para que te den tu chupadita. Así que venimos al cambio en breve. Esto es Comiendo con Flow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!